Y nuevamente, de los Lara Fumando mota, mi vida se relaja Entre más fumo, más mi mente vea A veces vuelo, y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lapso Yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje, porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me puede entregar Pase de una bacha, aquí en mi carcacha Fumándole el yerba hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo me hace ver mi futuro Y me veo fumando, fumándole duro Los ojos chiquitos y la boca reseca Que de la luz y mi mente se dispersa Viajo por el mundo, mi vida es perfecta Para ser feliz, aquí en mi vida es perfecta Para ser feliz, aquí tengo la receta No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje, porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me puede entregar Pase de una bacha, aquí en mi carcacha Fumándole el yerba hasta ver la madrugada Y de nueva cuenta Menos Lara Eso Ya pasaron más de 24 horas Ya que sigo fumando No quiero regresar al otro mundo Prefiero seguir viajando El lumito me hace regresar el tiempo Vieran lo que estoy mirando Aquí todos somos muy diferentes Sin hipocresías ni engaños Y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, y no, no quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas Pa' no perder la costumbre Luna llena Luna llena, cuatro veinte horas perfecta Para seguir navegando Serenito Serenito con la sonrisa plasmada Como el mango relajado Mi sentido está activado Y me doy cuenta Todo lo que están hablando Mejor dediquele tiempo A sus cosas Deje de estar criticando Y no, y no, no me quiero bajar de la nube Es mejor aquí adentro que allá afuera Allá afuera todo se destruye Y no, y no, no quiero que se apague la lumbre En los brazos de María y de Juana El estrés se le olvida a todo hombre Humo libre, tres cigarros y dos pipas Pa' no perder la costumbre Y será que cuando llueva En el de agua cayera perico Y que corriera cerveza Tequila por mar y río Que los jardines estuvieran En vez de rosas Claveles o lirios Matitas de marihuana Oca y opio Que bonito Los carteles no existieran Mucho menos los mafiosos La madre naturaleza Se encargaría de nosotros De tenernos bien contentos Todos borrachos y locos Es que hubiera toda madre Tener las siete vidas del gato Para agarrarme a balazos Para agarrarme a balazos Con los chotas y soldados También fuera una chulada Que no existiera el perro gobierno Vivirá en normas a gusto Sin amante de lo ajeno Pero Dios no pinta en tu ojo Ni endereza jorobados Solo queda conformarme Por todo lo que me ha dado Se vale soñar pariente No creo que esto sea un pecado Y tal vez me miran todo bien normal No alcanzan a ver dentro de mi cabeza Mi risa disfraza miles de dolores Por eso no ven que la ansiedad me come Y tengo entendido que solo me sirve un remedio Muero de tristeza Muero de tristeza trato de seguir Pero no puedo Un veneno verde me calma un poco el dolor Manejar de madrugada ahora me agrado Con mucho de mezcal y doble con sal y limón Aunque hace por un ratito olvido tu amor Que me desgració Y así suena el colmillo norteño pariente Me cuesta trabajo hasta respirar Cargo un mal manejo de mis sentimientos Mis fotos reflejan que hay felicidad Las redes sociales cubren lo que siento Toda esa apariencia porque yo me quemo en este infierno He consumido más líneas que las que en mi cuaderno Un veneno verde me calma un poco el dolor Manejar de madrugada ahora me agrado Con mucho de mezcal y doble con sal y limón Aunque hace por un ratito olvido tu amor Que me desgració Te dejara Que me des Ach掛eda Y y me lo pediera Manejar de la luz Gracias por ver el video.